Escucha bien, no quiero que algún día puedas decir que yo te sorprendí como un ladrón que entró por tu ventana para robarte la felicidad voy a decirte la vereda desnuda aunque comprendo que vas a sufrir pero prefiero que sepas ahora lo que mañana te puedan decir en el amor suceden tantas cosas que nos parecen sin explicación como el otoño que deshoja el árbol mi amor por ti también se desojo mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón ya no te quiero ya no te quiero perdóname y adiós no te quiero 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 Que nos parece sin explicación, como el otoño que deshoja el árbol, mi amor por ti también se deshojó. Mírame bien y escucha de mis labios cuatro palabras que son mi razón. Ya no te quiero, ya no te quiero, perdóname y adiós.